Así es, en efecto, en el Complejo Cultural esta tarde se coordinó una charla dirigida al sector agropecuario para que aclararan muchísimas dudas con respecto a los comprobantes digitales. Esta actividad fue coordinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ya son muchos los productores que han llegado a la oficina a preguntar y sinceramente nosotros no tenemos la información precisa para dárselos. Sí sabemos que es una metodología nueva que involucra ciertos programas que los productores no manejan porque nuestros productores no llevan ningún tipo de registros, contabilidades, eso les va a dificultar mucho. Entonces lo que se está pidiendo es que eso se posponga, que la aplicación de la factura digital se posponga mientras nosotros logramos y las instituciones logramos preparar a los productores para que puedan aplicarla. Precisamente funcionaria del Ministerio de Hacienda fue la encargada de brindar esta charla y a continuación nos brinda algunos puntos importantes con respecto a este tema. Importante mencionar que la resolución DGT 039-2018 le establece un plazo a los contribuyentes del sector agropecuario y donde se les estaría dando una prórroga para lo que es emisión de comprobantes electrónicos hasta el primero de octubre del año 2019. ¿Hay un proceso para que ellos se vayan informando, pueden acercarse también al mismo ministerio para consultar si tienen dudas? Exacto, la idea es que ellos tengan el apoyo y la asistencia tanto en coordinación con el MAC y con el Ministerio de Hacienda para que reciban la información relativa a lo que es la implementación de comprobantes electrónicos. Es decir, le estaríamos facilitando todo el apoyo a los contribuyentes para que puedan hacer la facturación cuando les corresponda sin ninguna dificultad. Para quienes no conocen mucho el término, ¿qué es exactamente eso? ¿Cómo podríamos definir? El comprobante electrónico va a corresponder a lo que son las facturas, los tiquetes, las notas de crédito y las notas de débito. Básicamente es que vamos a evolucionar de papel a una forma digital. ¿Y qué dicen los asistentes propiamente? ¿Por qué vinieron a esta actividad? Escuchemos. Uno de los motivos es más que todo para conocimiento, para información. Básicamente saber cuáles son los alcances o lo que pretende el Ministerio de Hacienda con este tipo de facturación y el proceso en realidad, el proceso correcto para realizarlo. Para obtener más información, ¿verdad? Porque es algo nuevo que todavía no lo sabemos muy bien clarito. Mejor consultar bastante. Exacto. Bueno, es importante porque nosotros somos de la parte del sector agropecuario. Yo estoy trabajando con cacao y me interesa conocer los nuevos rubros, las nuevas reglas que vienen en el país y para el sector agropecuario. Entonces, estar preparado es mejor darse cuenta antes que no le llegue un cobro cuando ya todo está en problemas. Como escuchábamos, en el 2019 es cuando se empieza a implementar ese sistema donde ya se incorporaría el sector agropecuario. Así que es muy importante este tipo de actividades para que la población aclare sus dudas. En el Ministerio de Hacienda afirman que pueden acercarse a la institución también para realizar cualquier consulta al respecto.